Siete en punto de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar nuestra conversación con el diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido a Primera Página. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación al programa. Diputado, muchísimos temas en agenda, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con el tiempo. Quiero iniciar de inmediato con una declaración dada el día de ayer en una larga rueda de prensa por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Entre otras cosas, aseguraba o dejó ver entre líneas que a la Asamblea Nacional le quedaría poco tiempo. Veamos qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro y regresamos a analizar el tema. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales. Y estoy seguro, va a negar el decreto, porque quiere acabar con la vida económica del país. Dicen ellos, para llegar con una alfombra roja a Migaflores. Y además hay un poquito de locura, de desesperación. No sólo en el señor Alup, que es el jefe, el líder de la oposición, el que manda allí. ¿Quién manda en la derecha venezolana? El señor Alup. Yo lo conozco muy bien. No, no sólo en él. Hay una locura generalizada. ¿Cómo se analiza por parte del diputado Simón Calzadilla este pronunciamiento del presidente de la República? ¿Se busca dar un golpe parlamentario? La vigencia, laxos de la duración de la Asamblea Nacional, está establecido en la Constitución. No existe un funcionario público que esté dotado de la posibilidad de desmantelar la Asamblea Nacional. Eso sólo lo puede hacer un dictador. Y no sé si es que Nicolás Maduro está pensando, o está actuando, o está ya convencido que para poder preservarse en el poder, ante la soledad y su minimización en cuanto al precario apoyo que pueda tener que preservar, esté transitando el camino de la dictadura. Las palabras de Nicolás Maduro, esas palabras no son de un demócrata. Un demócrata acepta que hubo un proceso electoral el 6 de diciembre y donde una mayoría del pueblo venezolano eligió a sus representantes, de los cuales 112 son de la Mesa de la Unidad Democrática. Y con un mandato expreso de cambio, porque fue lo que ofrecimos en la campaña electoral. Las palabras y las acciones que hoy estamos observando en el señor Nicolás reflejan una inmensa desesperación ante la soledad y la convicción que si se somete a un proceso electoral, es decir, si es evaluado por el pueblo venezolano, saldría de la presidencia de la República. Él aseguraba el día de ayer que si se efectuara el referéndum revocatorio en unos días, él saldría victorioso porque cuenta con el apoyo del pueblo. Sin embargo, también aseguraba o entre sus argumentos el día de ayer de una posible eliminación de la Asamblea Nacional era porque estaban ajenas a los problemas de la gente, que la Asamblea Nacional no está tomando en cuenta las necesidades del país. Esto lo dijo ante la negativa efectivamente del Parlamento del decreto de emergencia económica. Un demócrata en el ejercicio de la presidencia tiene que aceptar que si el Parlamento es mayoritariamente alverso, tiene que buscar de negociar las medidas económicas que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Un dictador al estilo Fujimori o al estilo de otros los desconoce y la desmantela. Y empiezan con excusas como que si la Asamblea Nacional es la que ha gobernado en los últimos 17 años, como que si los diputados que tenemos 130 días en el ejercicio de nuestras funciones somos los que administramos miles y miles de millones de dólares. Es lo que hemos administrado el control de cambio durante 15 años. Como que si nosotros somos los que colocamos a los ministros de Economía, a los del Banco Central. Eso lo ha hecho el gobierno. Tiene más de tres años haciéndolo Nicolás y el país va peor. Se auto-legitimaron un decreto de emergencia que nosotros negamos y que utilizando el Tribunal Supremo de Justicia le dieron vigencia. Y durante 120 días administraron las finanzas del país a su antojo sin pasar por la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿el país está mejor o está peor? Todos reconocen que estamos peor que antes, con mayor escasez, mayor inflación, mayor delincuencia, mayor escasez de medicamentos. ¿En qué va a ayudar esta extensión? Porque ahora la extensión del decreto va a ser por lo que resta del año. Pero es que no va a ayudar en absolutamente nada. No, el decreto de emergencia, aquí este es un decreto que no sabemos de qué es, porque dice, dicto, decreto de estado de sección y de emergencia económica. La configuración última dice de 60 días, que es lo del decreto de emergencia, que sería como prorrogar por 60 días más los 120 días que ya tuvieron. Eso en la Constitución no existe. Pero en nuestra Constitución existen tres tipos de decretos de sección, que es el de conmoción, cuando hay guerra interna o externa, el de alerta, cuando hay un desastre natural, y el de emergencia económica. Estado de sección a secas no existe. Y en los considerando y en los numerales aparecen elementos, como que si esto fuese un estado de conmoción. Y en Venezuela ni hay una guerra interna, ni hay un desastre natural tampoco. Ni hay desastre natural, ni hay una guerra externa, sino suposiciones del señor Nicolás, que no prueban absolutamente nada. Y la Constitución en eso es clara. Si hay un conflicto armado, externo o interno, es que se decreta el estado de conmoción. Y hay disposiciones aquí donde el presidente se autocoloca competencias por encima de la Constitución. Es una suerte de habilitante. Es una auto-habilitante que no otorga ni la Asamblea, pero que se otorga a sí mismo poderes por encima de la Constitución. Es decir, hay disposiciones constitucionales de control político, como la capacidad que tiene la Asamblea Nacional de sancionar a un ministro o a un vicepresidente. Esa disposición de control político, él aquí dice que él no tiene por qué acatarla, poniéndose por encima de la Constitución. Ni siquiera una sentencia del Tribunal Supremo, sino él mismo, como el decreto que sacó hace poco, en el que él desconocía la sanción política contra el ministro de Economía. Esos son decretos dictatoriales muy parecidos a los que dictó, eliminando toda la institucionalidad del país, Carmona Estanga, en el año 2002. El señor Nicolás Maduro le está siguiendo los pasos a Pedro Carmona Estanga de una manera descarada y abierta. Él dice que el referéndum es una opción. Por supuesto que es una opción, un derecho que tienen los ciudadanos, y como todo derecho, ven si lo ejecutan o no. Pero él, el Consejo Nacional Electoral y el resto de las instituciones tienen la obligación de garantizarle la ejecución de ese derecho al ciudadano. Precisamente, diputado, quiero compartir con usted el diario...